Un gobierno que garantice el derecho de la gente a tener un trabajo digno y a no tener miedo a quedarse sin él. Los principios internacionales en materia de derechos humanos cuando hay violaciones sistemáticas son tajantes. Verdad, justicia, reparación y no repetición. Pues yo creo que esta tribuna está para honrar a nuestro pueblo y está para honrar a la gente que ha traído los derechos, que no es ningún grupo parlamentario, tampoco el Partido Socialista, es la gente. Es que hay refugiados sirios a los que se está tratando como ganado. Antisistema no es la gente que llenó nuestras plazas. Antisistema son los poderosos sin control ni rendición de cuentas alguna. Juncker que fue el diseñador de los trajes a medida de la evasión fiscal. Dejen de utilizar la política de Estado para servir fines partidistas. Nuestra democracia, esta democracia se merece otra cosa. Muchas gracias.